Oh my god, amiguinis, aquí veo un pelo Es muy en paragolos, pero es una rica Coco chiqui ¿Quién me busca? No me busques Hola, amiguinis ¿Cómo están? El día de hoy Te doy la bienvenida a este video Mucho gusto, mi nombre es Chiqui y bienvenidos al canal Ya sabes cómo es la cosa, suscríbete, dale like al video Si llegamos a 6 mil likes Hacemos el que tenga mayor cantidad de likes Como le diste muy bien Vamos a hacer ese 24 horas comiendo Solamente comida congelada Y mucha gente votó por este de comiendo comida congelada Y muchas personas dijeron Pero la vas a matar, vos odias a Coco chiqui Que quieres que coma comida congelada Obviamente voy a tener que cocinar esa comida congelada Vamos a ir al supermercado ahorita mismo Vamos a encontrar comida para nuestro desayuno, almuerzo y cena Vamos a ver cómo nos va, amiguinis Y como ya sabes, dale like a este video ¿Qué estás esperando? Muy bien, vamos a ir al supermercado Pero no voy a llevar esta cámara gigante Porque estoy muy segura que no me van a dejar grabar Entonces vamos a grabar con mucho cuidado De no llamar la atención de nadie con mi celular Acompáñame Bueno, amiguinis, ya estamos listos Vámonos pues Vamos, Gordy Get in Ok, alright Pará, pará, chiqui Que te estamos viendo Hola Nos vamos, nos fuimos y nos vemos allá Ya hemos arribado con mascarillas Muy bien Y empezó a llover fuertísimo, amiguinis Solamente que me quedo aquí esperando unos minutos Y ya he escampado un poco Veo mi sombrilla gigante Así que vámonos Voy a quebrar esto Ahora sí, ya estamos dentro del supermercado Y Chiqui se fue a la última fila Como pueden ver, en esos lados hay comida de perro En esta parte, Chiqui, no sé qué está diciendo Vamos en busca de papel higiénico Porque en mi casa cagan mucho Por lo tanto, creo que esta sería una buena opción Así que agarremos hecha Agarremos esa Oh my God Está bastante pesado para agarrarlo con una mano Pero bueno Ahí lo ponemos en nuestra canasta No sé qué está buscando ese niño Perdón Mejor dicho, señor Amiguinis Estamos en esta área como de aluminio y así Les quiero decir que ya no puedo ver nada más Porque siempre me descontro Lo veo un poco Lo compro Algo Lo compro Y no puede ser así, Chiqui Nos tenemos que ir a lo que vinimos Pero en realidad sí necesitaba papel higiénico Vamos a ver qué más compramos Pero que, Chiqui, no gastes mucho ¿Ok? Lo voy a tratar de hacer Let's go Me desconcentré en ver esta parte de harinas Vean esos biscuits Vean esa harina gigante Y bueno, ahora sí vamos por nuestro arroz Porque en la casa no hay arroz Así que agarra uno, Chiqui Y sí, amiguinis También necesito arroz Así que vamos por arroz Ahorita estoy en el área de aprendizaje No sé si escucharon que alguien estaba hablando Por el walkie talkie diciendo Ay, no, 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 no ¿Será que estoy grabando y no puedo grabar? Bueno, amiguinis Ahora sí a lo que vinimos Vámonos Por, uy, mira que hay spam Lo que estaba buscando Bueno, no buscando Pero pues ahorita que lo veo Lo podemos comprar No, Chiqui, no Llegamos al área de chucherías Y vean nomás esto Son unos cheese balls Bolitas de queso gigante Los he visto en un TikTok Y bueno, pues obviamente No vamos a comprar eso Por estos lados vemos dulces Y vean esto No recuerdo cómo se le llama el nombre Ahí dice que son tiras agridulces Y te comento que son bastante deliciosas ¿Vos las has probado? Yo recuerdo que antes las compraba Ahora sí, llegamos al área de congelados Ahí hay mini pancakes Unos macarons que me traen muy malos recuerdos Como arriba tenemos waffles Pero está bastante caro Llegamos al área de pizzas Tenemos unas mini pizzas Pizzas grandes De pepperoni y de queso Por esta parte tenemos distintos raviolis Que hay unos rellenos de queso Otros de espinaca Y hasta hay de langosta Aquí Chiqui está yendo a inspeccionar las pizzas Pero no vamos a comprar ninguna Hola doña Marta Hola don Víctor Muchas gracias por pasar en mi video Muy bien, sigamos Ahora sí vamos en busca de más comida congelada Encontramos estos taquitos Como también hay unos burritos de carne Tenemos wantán Como también Tacos chinos También mencionar que hay tacos con pollo Encontramos mariscos congelados Como el filet de pescado empanizado Y también esos bolitos de salmón Que siempre las he visto Pero nunca las he comprado Camarones empanizados Papas fritas De todo tipo Y tenemos molida de pavo Que esa sí la he probado Y me gusta bastante Vamos a agarrar uno O tal vez no lo agarremos No lo sé Porque Chiqui estaba muy incómoda Miren nomás Que tuvo que sujetarlo con sus piernas Uy, podría agarrar para olla de carne Si quiero comer olla de carne Después de este reto, mi Ines No, no, eso no Chiqui Eso no es congelado ¿Qué haces? No, 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 no No agarres Bueno, solo lo agarro Para mostrarles a ustedes Que es un delicioso Te comento que sí agarré al final Para comerlo después de este video Porque son demasiado ricos ¿Lo has probado? ¿O no lo has probado? Y ya, mi Ines Vamos a buscar un postre He visto que hay un pie de limón por ahí Pero vamos a buscar otro Vamos a ver qué hay Si tenemos opciones o no No lo encuentro, mi Ines Hola, disculpe Una pregunta ¿Ha visto un cheesecake? Que está como en estos lados de los congeladores No, es que hay este tiene como 6 meses que no viene Ah, ok Entonces de postre solo están los helados y es de pie de limón Correcto, sí ¿Ha probado el pie de limón? Es muy bueno Digamos, es acido, muy ácido y muy dulce A la vez Es muy emparagoso Pero es muy rico ¿Cuánto le da? De 1 al 10 También le puedo dar un 7 ¿Un 7? Ok Muchas gracias Fue mucho gusto El cheesecake se llama Atlanta Ah, Atlanta Atlanta, sí Ok, para la próxima Es en el otro club Puedes meter a la página Y ahí en el club aparecen cuáles hay Muchas gracias Hasta luego A mi Ines no está el cheesecake No sé si compro este de limón O sea, él le da un 7 de 10 ¿Qué me dicen ustedes? Aquí estoy pensando si comprarlo o no Lo tuve que sacar del congelador para verlo Gracias Una consuelta ¿Usted ha probado algo de lo que compré? Vamos a ver Esto es muy bueno También Esto no lo ha probado Esto fue muy bueno Bueno, hasta luego Buen día La próxima vez que venga le digo Bueno Gracias, chao Me teletransporté a casa Y son las 2 y 48 de la tarde Este es desayuno, almuerzo Ok, ahora sí Empecemos este video con el pie derecho Te voy a mostrar qué fue lo que compré Para desayunar, almorzar Brunch Compré estos raviolis Que por dentro tienen queso Había otro que tenía relleno de langosta Pero no me pareció tan bien Aparte que el precio era el triple de este Por lo tanto yo dije No creo que esto tenga una cantidad de langosta Que valga la pena Por eso fue que compré este de queso Además que estaba barato Dice que es de la marca Salentano Y que está listo en 6 minutos Amiguinas Vamos a ver qué tal nos va Que dice que se puede hacer en microondas O haciéndolo con agua caliente La verdad es que veo mejor que sea hervido Que en el microondas Porque pues prefiero hervido Ya tú sabes No entiendo O sea, a este reto puedo agregarle cosas Por ejemplo Le puedo agregar salsa de tomate O no cuenta Ay, algo se me quema Está servido su sembría Es una hormiga Ahora sí llegó la hora A probar esto ¿Qué tipo de queso será? Se siente el queso Pero se siente algo raro Veamos Más de 50 años Y se llama Rosina Real Italian Style Ah, y queso de cabra Veamos Porque yo con el queso de cabra No me llevo muy bien No me gusta Como que el sabor es muy fuerte Me dice Dice que ponga 6 raviolis En un plato Para ponerlo en el microondas Y yo aquí tengo 6, 7, 8 8 raviolis Es que aquí dice Que 5 raviolis Son 270 calorías Oye, chamo ¿Qué es eso tan calórico? Niacina Un montón de preservantes Cheese cultures Cultura de queso Pues bueno No importa A comer Provechito La verdad es que lo siento Muy masoso Que dicha que no compré El de Langasta Pueden ver la mezcla En realidad Por 2 mil y algo Está bastante bien Por unos 25 raviolis La verdad es que bien 100 colones cada ravioli Al final Si le agregué Salsa de tomate Amiguinas Porque o si no No iba a tener nada de sabor Tiene como culantro Aunque siento que estoy comiendo Pura masa En serio Que esto empacha Llena demasiado Por eso dicen Que solo coma 6 Bueno amiguinas Nos vemos a la hora de Uy la cena Porque esto es almuerzo Desayuno Almuerzo A la hora de la cena Vamos a ver que comeremos Son las 8 de la noche Esos raviolis Me dejaron Llenísima Como que empachada Porque es pura masa Haru no Entonces esa cosa Me llenó demasiado Si ese día Tienes mucha hambre Y no sabes Que hacerte de comer Puedes hacerte esos raviolis Y te digo Si esa porción De 6 raviolis Es la indicada Y vos me dirás Chegui que vamos a cenar Vamos a comer pizza Pizza con pepperoni Preparada Con masa artesanal Como puedes ver En esta foto Si la pizza Se ve bastante dura Y muy delgada Un montón de calorías Que uno no quiere ver Cierto Dicen todos los ingredientes Que trae Un montón de preservantes Claramente También vamos a ver Que tal nos sabe He visto pizzas congeladas Y nunca lo he probado Por lo tanto Tenemos que darle el chance Pero la verdad Yo prefiero hacer Mi propia pizza Así es como viene Son 3 pizzas Esto me costó Este precio ¿Qué opinas vos Para estas 3 pizzas Así de tamaño? Bueno No tenemos que juzgar A mi niñez Porque ya es que hicimos El del supermercado Que fuimos a comprar Una pizza Estuvo bastante rica La verdad Pongámoslo en el horno La verdad Es que precalentar el horno A 425 Es una temperatura muy alta Oh no Au Que va Oh my god Mi línense Aquí veo un pelo Pelo de Jaro Jaro ¿Qué hiciste? Vamos a probarlo Un, dos, tres Está caliente Oh Esa salsa Pero esa es la que utilicé Para la pasta Porque esa salsa de tomate También la compré en Pricemark La grasita Vamos a probar El crust Es delgado Como que en los bordes Se pone crujiente La verdad Es que Personalmente Compraría esta pizza Solo si Y solo si No existiera harina No sé cuándo Compraría esta pizza Pero creo que no volvería a comprar Ese tipo de pizzas Oh my god Se pegó Como les dije Desde un inicio No soy como de comprar pizzas congeladas Y cosas congeladas No sé Prefiero como todo fresco ¿Me entienden? Voy a comerme Otro pedacín Pequeñín Porque pues Hace un poco de hambre Yo creo que fue Que yo lo puse Mucho, mucho tiempo más Porque Le puse como 25 minutos Y después lo dejé calentar Como dos minutos más Por eso Como que la masa Por debajo me quedó Me voy a terminar de comer esto Amiguinas Y nos vemos el día de mañana Vamos a ver si desayunamos Por cierto Mañana tengo mi examen de mandarín Entonces Deseame suerte Tengo miedo Que se me caiga la cámara Porque si se cae Hasta ahí llegamos Chequi Amiguinas Vean nomás Mis tacos Pero ellos lo acompañan Con pico de gallo Hora de comer Recuerdo que mi mamá siempre Bueno Sé que los tacos de aquí Eso es como un taco tico Lo acompañan con repollo Salsa de tomate Y mañonesa La salsa rosada Voy a probar uno sin salsa Y otro con salsa Vamos a probar este con salsa Cuando es acompañado Con repollo Tomate Y todo es ensalada Uff Riquísimo Uy Un, dos, tres La carne El relleno que tiene Tiene un buen sabor La verdad Solo estamos comiendo Comida congelada No se puede O sea Ese relleno es como Un gramo En cada taco Te comento que La comida de anoche Me cayó pésimo Flashback Chequi Despertate Despertate Ya, ya Que tenés el examen De mandarín Rápido Oh, no Me desperté con el pie izquierdo Porque me duele el estómago Ahora que hago Y tengo que hacer examen Oh, no Ya sabrás lo que sucedió Pésimo Mucha información Chequi TMI Pero bueno Yo sé que esos preservantes No me caen nada bien Tengo que aceptarlo Me gustan esos tacos La verdad es que sí Recomiendo esos tacos Y te acordás que Ayer que fuimos a Pricemart Yo te enseñé unos macarons Unos macarons Congelados que había ahí No lo compré Porque yo anteriormente Ya los había comprado Los había probado con mi hermano Y oh my god O sea, son ricos y todo Pero, Dios mío A mí me cayó pésimo, pésimo Me dieron ganas de Y ya no digas más Chequi Bueno, millones Va a terminarme de comer esto Y pues nos veremos Para un saludito En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji En mi última foto de Instagram No te olvides de darle like A este video Como también suscribirte al canal También te reto A que le recomendes este video A tu mejor amiga Tus mejores amigos Muchísimas gracias por estar aquí Quiero mandarles saludito A esta persona de Instagram Que comentó en mi última foto Con el emoji que les dije Un abrazo gigante para vos Muchísimas gracias por todo Por apoyarme Como también a estos comentarios De Yusof Que acertaron en mi video anterior Muchísimas gracias Por todo Ya sabes No hay que estar tristes ¿Por qué? ¿Por qué? Vida solo hay ¡Hola! 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 Me letras Me letras Me letras Me letras Me letras ¡Gracias!